Música Sentados a la mesa a los doce al partir el pan Por un hogar entre tus manos quedaste en aquel lugar Consagraste tu cuerpo y tu sangre en el primer altar Donde tu vida, tu alma, tu mente perpetuar honesta ¿Qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, El Rincón de Jesús Y bueno, estoy aquí compartiendo cantos para la liturgia eucarística Y en especial para esta soledad que se acerca de Pentecostés Que significa 50 días después de la Pascua Seguimos meditando en esta tercera persona de la Santísima Trinidad Y también con otro canto de poscomunión Que bueno, yo lo encontré más o menos de esta manera Se llama Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu es un canto hermoso Es un canto que canta la renovación carismática católica Creo que ahí tiene su origen Y bueno, espero que lo disfruten muchísimo Y puedan ponerlo en su repertorio como poscomunión Recordemos que este canto no tiene las características ni de comunión Al ser sustentado en las lecturas o un canto eucarístico Por lo tanto, que nos ayude a meditar acerca de este misterio Espero que les sirva este y otro canto que también les mandé Bueno, vamos a escucharlo En tono de re Es un canto muy sencillo Pero muy hermoso Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu de Dios Y recuerda mi corazón Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu de Dios Y denueva mi corazón Ven Santo Espíritu de Dios Ven Señor Derrama sobre mí Tu presencia Que sea un torrente de agua viva Para llenar mi alma vacía Ven y lléname Espíritu de Dios Ven Señor Señor Derrama sobre mí Tu presencia Que sea un torrente de agua viva Para llenar mi alma vacía Ven y lléname Espíritu de Dios Ven y lléname Ven y lléname Espíritu de Dios Ven y llénanos Santo Espíritu Dios los bendiga a todos Estuvo contigo el Padre y preciado Santana Bendiciones Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Ánimo, no se te olvide suscribirte a tu rincón preferido El Rincón de Jesús Que estén bien hermanos Cuídense Adiós, bendiciones